¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi experiencia en la zona digital ha sido muy beneficiosa en el sentido de que como yo como estudiante pues me ha servido mucho para poder mantener más días con las actividades universitarias y poder así terminar mis semestres académicos. La calidad de la señal de la zona urbana ha sido excelente en esta época en la cual estamos atravesando una pandemia. He podido entrar a videoconferencias con mi universidad. Esto nos está preparando para estos retos y estos nuevos cambios a nivel mundial y precisamente de eso se trata de estar a la vanguardia de la tecnología. Nos trae demasiadas ventajas a los betaneños pues podemos hacer uso gratuito de él y llevar a cabo todas nuestras tareas.